Todo cuanto necesito Tú lo eres Señor en verdad Das a mi espíritu vida Tu presencia me hace cantar Clamo y tú me respondes Para mí eres fuente de paz Tengo de ti nueva vida Que con nada podré comparar Soy feliz Más de lo que imaginé Puedo descansar en el Señor Ya no hay temor Soy feliz Más de lo que imaginé Puedo descansar en el Señor La fuente de paz Tú, tú suplirás Para mi necesidad Tengo de ti nueva vida Que con nada podré comparar Das a mi ser nuevas fuerzas Para el mundo poder proclamar Que eres Señor de mi vida Que me has dado gran felicidad Todo cuanto necesito Tú lo eres Señor Tú lo eres Señor en verdad Soy feliz Soy feliz Más de lo que imaginé Puedo descansar en el Señor Ya no hay temor Soy feliz Más de lo que imaginé Más de lo que imaginé Puedo descansar en el Señor La fuente de paz Tú, tú suplirás mi necesidad Más de lo que imaginé Soy feliz Más de lo que imaginé Puedo descansar En el Señor Ya no hay temor Soy feliz Más de lo que imaginé Puedo descansar En el Señor La fuente de paz Él es la fuente de paz En el yo hay la paz O en el tengo la paz En el hay la paz ¡Aleluya! Tengo paz En Cristo tengo paz Oh sí, siento la paz En mi alma tengo paz Tengo paz Mucha, mucha, mucha paz